Tal vez será que esta historia ya tiene final Y no sé por qué hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo, tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido, tal vez se nos gastó Tal vez fui yo que no te vi una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas, no estaba cuando me necesitabas Tal vez te escuche, tal vez me descuide, tal vez se me olvide que yo te amaba Tal vez, tal vez será que por ahora ya no hay nada que hablar Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder en tu amor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Antes que te ame más, escucha por favor Y me decí que todo te vi Y no hago y picar a menos Dostar simplemente así lo sentí Cuando te vi Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo, pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame, que te está escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi detrás Te amo Si algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Te amo Desde el primer momento Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que no haría es por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Y ahora me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí Con tus besos Es que me muero de amor Es que me muero de amor Y si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Quitar de mi boca tu dulce sabor No echarte de menos al llegar la noche Y sin reproche Resignarme a tu adiós Pues cuando creo que ya te he olvidado Es como lo que aún te amo Será 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 Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 La luna Será A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancia Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan seco Tan seco aunque estés Tan lejos Tan seco aunque estés tan lejos De hecho me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos Estás como monotuña Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame Y cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Es el silencio en mi interior Es la inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor La soledad Ay pobre de mí Solo en un rincón Ay pobre de mí Solo en el corazón Hundido en un rincón Olvídame tú Que yo no puedo No voy a entender el amor No voy sin ti Olvídame tú Olvídame tú Que yo no puedo Dejar de quererte Por mucho que intenté No puedo Olvídame tú Olvídame tú Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Te recuerdo así Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin lo más Vuelve 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 Que sin ti la vida se me va Vuelve Que me falta el aire Si tú no estás Vuelve Vuelve Nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Vuelve Que el cielo ha costado Detuvo el tiempo en el beso Ese beso a mí en el tiempo Que el cielo ha costado Detuvo el tiempo en el beso Ese beso a mí en el tiempo Si tú no estás aquí No sé Que diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te fallas? Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver ¿Por qué? Porque nunca habrá nadie Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Hoy tú me amarás Daría sentir Que yo soy digno de ti Que eres lo único No importa para mí Si tú me amarás Te tendría tiempo Para darte amor eterno con afán Si tú me amarás Es nuda que no habrá diseño Que te quede mejor Que el de tu piel ajustada a tu figura Es nuda que no hay un ingenuo Que vista una flor Sería como taparle la hermosura Es nuda que la naturaleza no se equivoca Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea un momento Que ganas Que ganas con tener Que ganas con dejar Que ganas con morder la luna por la mitad Que ganas de ganar, ganándome tu vida Ganándome el respiro noche a noche, día a día Que ganas con llorar Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Vuelve conmigo, vuelve que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el frío Tanto es el dolor que siento y siento que reviento, el cielo es mi intestino Y por este amor te pido otra oportunidad Mira lo que has hecho, que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente, lleno en el agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente, y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo, déjame atado a este amor Atado a este amor Mío, mío, quiero tu amor, solo mío Mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío, quiero tu amor, solo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, 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 mío Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Oh, 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 oh Música Volverás, volverás Seguro que pronto vuelves a mi vida Y ya nunca me darás Besos en sequía Y a mi lado verás Toda mi energía Música Póngale vida a los años Que es su mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es su mejor Porque notele usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo hace de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Sabes que soy tuya cariño mío Completamente tuya Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez no dudas Cariño mío Dímelo a la cara Y haré lo que quieras Te lo demostraré Soy completamente tuya Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Es mi ojo en la verdad Desnudo el sentimiento Y abro mi corazón en tu sanidad Amar es lo que quiero No, no, no Te ahoga hasta la vida Si sientes lo que siento Y abre tu corazón Pura la vida Para ser el medio Vivir bajo un infierto paraíso De veras no es vivir La puerta de expresar mis sentimientos Contra siempre en ti Yo te amo desde siempre Con tu encanto, con tu edad Eres ángel del pasado Eres luz, eres mi paz Precisamente ahora Que levante seca la ropa a mojar Precisamente ahora Mira, ya no llueve 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 Precisamente ahora Pienso que tuvimos niña que esperarnos Antes de tentar la suerte No, no, no No me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Que enciendes mi pena No me llores más Que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuelan nuestras vidas Sin llamar Sin llamar Sin llamar Sin llamar Precisamente ahora Para llorar Me hace falta tu alegría Para llorar Quiero aquí tu compañía Para llorar Me hace falta tu calor Y hasta el frío de tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Para llorar Me hace falta tu alegría Para llorar Quiero aquí tu compañía Para llorar Para llorar Me hace falta tu calor Y hasta el frío de tus pies Cuando acaba de llover Te pido por favor Que vuelvas Que lloro Que lloro Que lloro Que lloro Que lloro No eres para mí y yo Y yo no sé mi amor qué hago buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus fiebres ¿Quién como tú? Dime que no Que tendrás pensando todo el día en ti Cambiando la estrategia para un sí Dime que no Lánzame un sí Lánzame un sí Camuflajeado Clámame una duda Y me quedaré Y me quedaré a tu lado Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo sea costumbre a mi calor Entrégate Y prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor ¿Cómo sería Que hubiera sido de mí Si ese día No te hubiera dejado partir ¿Cómo sería Besar tus labios cada amanecer? Poder perderme cada noche En tu querer ¿Cómo sería Soñar sin sementir dudas? ¿Cómo sería Respirar sin desesperación? ¿Cómo sería Jamás preguntar Quizás Quiero decirte Abrázame Tócame Bésame Apiéntame Quémame Ámame Todo es más bello por ti Si hablo de ti Si hablo de ti Hablo de mí Y ahora tú Abrázame Tócame Bésame Apiéntame Quémame Ámame Todo es más bello por ti Si hablo de ti Hablo de mí Y sigo aquí tocando fondo Descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo Derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia sigue de primer ministro Me quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó La soledad Y llora y se mía Y en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te va a olvidar Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Haberido aquí Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Te vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Y no dejaría Va creciendo el amor Y en la ilusión Se nos queda la piel Amándonos Es volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos Siento Siento Hermano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo, pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Hasta el fin del mundo Te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Por ninguna hora No tengo salida Pues detrás de ti mi amor Tan solo hay broma Si no existiera Si no existiera Si no existiera Yo te inventaría Como el sol la diría Por ninguna Por ninguna Me duele amarte así Hasta morir Entrándome al enano Viéndote por ti Me duele Me duele Me duele Aquel abril Cuando Te vi Por vez primera Y di Que quieras Para mí Me duele Amar Tanto Ah 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 Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas Diferente me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Tengo todo excepto a ti Y la verdad en tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu amor No por tu amor Si fuera fácil, si fuera tan fácil Estuviera aquí llorando La nube negra ya hubiera despejado No era fácil, si fuera tan fácil Estaría deseándote suerte No tendría estas ganas de verte Pero no es tan fácil Vida Y la verdad No es tan fácil, si fuera tan fácil Que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda Y si nos quedara poco tiempo, si mañana acaba nuestro día Y si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida Y si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor Y si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más Y soñarte Antes de el libro cerrar, quisiera contarte Que no me gustó su final Alguien Olvidarte, olvidarte Incluso es más difícil que aguantarte Si extraño tu neurosis y tu celo sin razón Como no extrañar tu cuerpo en mi colchón Eres Cuando despierto lo primero, eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo mucho preciosa que en mi mente habita hoy Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios te hace mejor сть Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Esa chica es mía Casi, casi mía Y está loca por mí Pero aún no se fía Esa chica es mía Casi, casi mía Y está loca por mí Y por eso eres mía El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi avión te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las dulces Que no vas a encontrar nunca Con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte con un beso Una de ellas Alguien que te haga sentir Alguien que te haga sentir Me sigue lloviendo Me sigue lloviendo Me sigue lloviendo al corazón Me sigue lloviendo al corazón Yo te quiero a morir 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 Compartido Yo te quiero a morir Yo te quiero a morir Volver a morir Volver a morir Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad En Madrid En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Donde pronto te esperamos En soledad y yo Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Hoy hermosa de mis sueños Llegas a llenar mi vida Nunca todo está perfecto Pero casi es lo que siento Desde que te vi Una flecha me grabaste Con amor Un embrujo fue Y cayendo entre tus redes Desperte Ahora tú eres mi vida Ay amor Tú eres mi religión Tú eres tú Tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Ya no responde ni a un teléfono Yo en vez de unirlo la esperanza a mí Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Se fue, se fue Me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hierro Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si eres de Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmersa cuando quieres Gracias por existir Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Cayando por ti Cayando 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 El sol Cayando 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 En el sol Cayando Ayando, ayando por ti